La empresa esta a la que algunos hemos metido, que podríamos llamar algo así como transición civilizatoria, es el tipo de cambio más ambicioso, más complejo, más difícil que los seres humanos nos podemos dar la misión de cometer. Es una cosa tremenda. Imaginemos que un cambio de régimen político ya es algo extremadamente difícil, un cambio de sistema socioeconómico todavía mucho más difícil y un cambio civilizatorio tiene un nivel de dificultad que hay gente que incluso plantea que es sencillamente imposible, que no se puede pensar en esas coordenadas, que una civilización no se diseña, que tú no puedes decir vamos a hacer una nueva civilización como quien hace un huerto o una casa. No funciona así. Sin embargo, admitido esto, creo que es interesante no tirar la toalla y no pensar en diseñar, pero si al menos en influir en esa escala más amplia y tener en cuenta algunas cuestiones para ello. La primera es que vivimos un tiempo histórico absolutamente excepcional, que no tenemos referentes para hacer lo que vamos a hacer, que podemos fijarnos en el pasado para encontrar alguna pista, pero no va a haber ninguna fórmula. La segunda cuestión que es importante entender es que no va a haber solución tecnológica. No la va a haber porque la tecnología también está afectada por las propias limitaciones ambientales a nivel de energía y de materiales y sobre todo porque el nudo gordiano de nuestro problema no es técnico. El nudo es político, social y moral. También sería interesante ver que tenemos un gravísimo problema de gestión de los tiempos. Las urgencias que tenemos son terribles, estamos llegando muy tarde, seguramente estemos llegando 30-40 años tarde a enfrentar estos problemas. Sin embargo, la escala de un cambio civilizatorio es muy lenta, se da en el tiempo de los siglos. Entonces ahí vamos a tener una contradicción que ya nos asegura algunas cosas. Nos asegura en primer lugar que no podemos hacer un plan de salvación ecológica de la humanidad. O sea, que eso no tiene ningún sentido. Podremos pensar en planes en plural. Quizás la transición sea interesante pensarla como transiciones en plural, cada una adaptada a circunstancias, pero sin ninguna ilusión de control. Lo podremos intentar y saldrá lo que salga. Y también a lo mejor nos toca asumir cierta carga de tragedia. O sea, ya hay una parte del correctivo que va a ser muy dura y que no podemos esquivar. Entonces no podemos prometer tiempos fáciles, solo podemos prometer tiempos difíciles. Y eso también es algo que cuesta asumir, pero que va a haber que hacerlo. Y con todas estas cosas, pues a lo mejor podemos ir pensando en alguna manera de influir en esa escala civilizatoria, que es la escala que tenemos que cambiar, pero que es una tarea absolutamente titánica. En esa transformación de la que hablamos, ¿no? Es importante tener en cuenta como dos ejes, ¿no? O dos, digamos, como grandes criterios que han de estar en nuestros procesos, en nuestros proyectos, ¿no? Que por un lado es la resiliencia a nivel local y por otro la justicia a nivel global, ¿no? O también, digamos, a nivel local, pero especialmente también a nivel global, ¿no? Entonces creo que esta doble mirada, que se trabaja mucho desde Solidaridad Internacional Andalucía y también, ¿no? Que pues nosotras colectivamente compartimos. Es fundamental porque, por un lado, nos hace fortalecer el tejido a nivel local, nos hace reconectar, relocalizar la economía, transformar nuestras relaciones a nivel local, adaptarnos a esos cambios. Al final la resiliencia es la capacidad de adaptación que tenemos a los cambios, especialmente a los cambios bruscos, ¿no? Y a mí me gusta hablar de una resiliencia transformadora, porque no es que queramos adaptarnos a los cambios para volver a lo que había antes, sino que queremos adaptarnos a los cambios poniendo en el centro la equidad, la justicia, ¿no? Los cuidados, entonces, como en realidad es una resiliencia transformadora, ¿no? Esto por un lado, que es fundamental, ¿no? Ante, digamos, la situación que estamos viviendo, fortalecer esa resiliencia y esa capacidad que tenemos las personas, las organizaciones y las comunidades en nuestros territorios de adaptarnos a todo eso, ¿no? Y por otro, claro, formamos parte de una globalidad, ¿no? Y es muy importante también ese otro eje como gran criterio en nuestras formas de organizarnos, en nuestros proyectos, en nuestras acciones, que es la justicia global. ¿Por qué? Porque, en definitiva, no nos podemos aislar en nuestra comunidad, sino que tenemos también esa responsabilidad de ver cuáles son nuestros privilegios, cuáles son las dinámicas de poder que tenemos como personas, como colectivos y como comunidades en relación a otros territorios del mundo y trabajar a favor de, digamos, de la justicia, ¿no? Y que nuestras intervenciones nos hagan trabajarnos nuestros privilegios, transformarlos, ¿no? Y poder, de alguna manera, apoyar así el que otros territorios, otras comunidades también tengan su espacio para su propia resiliencia y su propio desarrollo, ¿no? Entonces, para mí son dos ejes fundamentales y posibles, ¿no? Creo que van de la mano. ¿Cómo hacerlos tangibles? Pues ahí hay un gran quiz, ¿no? De la cuestión. Por un lado, tenemos algunas respuestas, ¿no? Desde la experiencia de décadas y de siglos, ¿no? A nivel de movimientos sociales, de autogestión, de organización, ¿no? De funcionamiento comunitario y comunal. Pero, por otro, no sabemos también, ¿no? Porque nunca nos hemos... O sea, digamos que hay muchas comunidades que sí que saben, pero muchas otras no sabemos porque igual nos hemos acostumbrado a no tener que lidiar con estas situaciones. Entonces, esa parte entre saber y escuchar a quien ya se ha enfrentado a todas estas situaciones y, por otro lado, dar espacio a respuestas nuevas, a ver qué emerge, a la sabiduría de lo colectivo, pues creo que es fundamental en esa combinación. Bien, ya decía Denis Meadows, que es uno de los autores que hicieron el famoso informe de los límites del crecimiento para el Club de Roma en 1972, en una conferencia ante el mismo Club de Roma, en la conmemoración de los 40 años de aquel informe, pues venía a reconocer que eso, que habíamos perdido el tren de la sostenibilidad, que aquello era una buena idea, pero eso en los años 80, 90, pero que hoy en día ya no era factible, ya no podíamos sostener lo que hay, ya no cabe hablar de sostenibilidad. El impacto iba a ser muy grande y de lo que cabría hablar era de resiliencia. Él proponía cambiar ese objetivo que tanto costó introducir en la política y que hoy en día ya hay un enorme consenso, que ya todo el mundo habla de desarrollo sostenible, todo es sostenible o sustentable, ya parece que incluso izquierdas, derechas, da igual de qué color político, ya todos están de acuerdo. Bien, pues qué lástima, porque ya es demasiado tarde para eso. Ahora, tenemos que desandar el camino o cambiar de dirección hacia lo que es la resiliencia. Ya es un término que se empieza a escuchar, pero se empieza a escuchar de una manera un poco tergiversada, o por lo menos muy parcial. Se habla de hacer resiliente a tal empresa, hacer resiliente tal sector, hacer resilientes los ejércitos, incluso se debate mucho, si en los ejércitos existen unos think tanks que conocen perfectamente la situación del colapso y entonces empiezan a hablar mucho de resiliencia. Entonces esto, pues bueno, está por ver, si seremos capaces, nos queda muy poco tiempo para ponerlo en marcha. También comprender que la resiliencia implica ser resiliente entre múltiples factores, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de sostenibilidad, parece que solamente había un factor, que es, bueno, esto hay que permitir que siga creciendo. Y entonces solo te fijamos en aquellos factores que te permitían seguir creciendo. No, cuando hablamos de resiliencia hablamos de muchísimos factores. Resiliencia ante pandemias, resiliencia ante el caos climático, resiliencia ante falta de suministros por una ruptura en una cadena de just-in-time de transporte internacional, resiliencia ante, no sé, un fenómeno de una tormenta solar geomagnética, que son amenazas quizás bastante poco probables, pero que nos afectarían muy gravemente en una sociedad muy tecnificada como la nuestra. Resiliencia ante, no sé, toda una serie de factores, es decir, es multifactorial la resiliencia, eso es otro gran cambio con respecto al desarrollo sostenible. Y diríamos más, también, por ejemplo, la resiliencia no solamente es que sea multifactorial, es que también la puedes trabajar a muchos niveles, a nivel personal, a nivel de comunidad, a nivel de empresa, a nivel de colectivo, social, a nivel de Estado, a muchos niveles. También, muy importante, la resiliencia ecosistémica, es decir, la resiliencia de los ecosistemas, cómo nos influye en nuestra propia resiliencia como sociedades humanas, lo vinculados que están, eso de la ecodependencia y de la interdependencia. Pues, en primer lugar, creo que deberíamos cambiar nuestro enfoque sobre lo que es vivir bien, sobre lo que entendemos por vivir bien, y sobre lo que realmente merece nuestro esfuerzo. Y tomar conciencia de lo que hacemos a diario en nuestra vida cotidiana y por qué, para qué. Definir prioridades en nuestra vida. El cambio cultural creo que puede resultar el más difícil, porque el cambio de hábitos y el cambio de valores realmente nos obliga a desaprender muchas cosas que hemos aprendido desde nuestra niñez. Valores como la competitividad, que tendrá que evolucionar más a cooperación y colaboración entre las personas, nos los han infundido y los siguen infundiendo realmente en los colegios hoy en día de una forma brutal. Entonces, claro, esto lo llevamos como nuestro código genético ya, y yo creo que es de las cosas más difíciles que nos tocará hacer. Nuestra capacidad de establecer esos modelos colaborativos en la comunidad será esencial. Y ser conscientes y convencernos de que tenemos que consumir menos de todo, de que tenemos que descender nuestro consumo, sea como sea. Este es un cambio de actitud también muy fuerte. Aunque no renunciemos al reparto de la riqueza en el mundo, porque es algo que siempre es una dicotomía entre sí, tenemos que reducir consumo, pero entonces qué pasa con esa poca gente, con esos pocos poderosos, que cada vez aumentan sus riquezas, aumentan sus ganancias, aumentan sus beneficios. Pues yo creo que no hay que renunciar a eso, al reparto de la riqueza, pero aún así debemos ser conscientes de que globalmente, pensando en el mundo global, a nosotros nos toca reducir nuestros consumos. Y necesitamos también un cambio de actitud para con la naturaleza, ya que somos ecodependientes, es decir, esto no es un mundo sin fin, es un mundo que tiene límites, y si seguimos destruyéndolo, ponemos en peligro nuestra propia supervivencia. Ahí lo tenemos con el cambio climático, que cada vez está más claro, ya no se puede negar que es una realidad y que está sucediendo. Y también es necesario un cambio de actitud para con nuestros semejantes, desde los más próximos, que serán con los que tengamos que colaborar en ese cambio, pero también un cambio de actitud con nuestros semejantes de los puntos más lejanos, pues en la medida en la que seamos capaces de mejorar la vida de todo el mundo, pues nos irá mejor. Si logramos hacer el cambio de paradigma, eso cómo lo vamos a ver, o en qué lo vamos a notar. Por un lado, vamos a notarlo, o podríamos llegar a ello, en el sentido de que evitaríamos, por ejemplo, intentar conservarlo todo a toda costa, es decir, intentar salvar a todas las empresas, eso de no dejar a nadie atrás, que siempre dicen, está muy bien no dejar a nadie atrás, nadie, personas, pero es que pretendemos no dejar ninguna empresa atrás, ninguna industria atrás, aunque sean empresas que solamente han nacido al calor de, no sé, de una energía fósil como es el petróleo, que se va, y por mucho que quieras no la vas a poder suplir con electricidad, en muchos usos, ¿no? Y también el hecho de que la economía y de que la educación las tienes que planificar de una manera absolutamente diferente, es decir, la economía en un contexto de desarrollo sostenible realmente es más de lo mismo, es el business as usual, hacer las cosas de otra manera para sostener las mismas cosas. Sin embargo, si hablas de resiliencia dices, nos va a venir un impacto muy grande, cómo podemos hacer para que sobrevivan este sector, las necesidades básicas, es otro aspecto fundamental que nos ha ayudado mucho la pandemia, la resiliencia te obliga a buscar qué son las cosas fundamentales de una sociedad, de un sistema económico y cuáles son las superfluas, las que puedes prescindir, las que puedes cerrar en un momento dado. Entonces, todo eso nos lleva la resiliencia a repensarlo, y en la economía, pues a plantearnos incluso lo que puede ser una economía de guerra, no seguir con la economía antes, en una economía de guerra nacionalizar los sectores que hubiese que nacionalizar, cerrar los que hubiese que cerrar, reconvertir fábricas para que fabriquen otro tipo de cosas, como se hizo durante la Segunda Guerra Mundial en muchísimos países. Aquí, ¿por qué no podemos cerrar, por ejemplo, las factorías de coches y ponerlas a producir cosas realmente necesarias? Ese tipo de cuestiones, lo que llamamos algunos el triaje civilizatorio, el triaje es un término que viene un poco de la medicina militar, cuando llegan los sanitarios a un campo de batalla y ven los heridos, saben que no los pueden salvar a todos, tienen muy poco tiempo, ¿a por quién van? ¿A quién salvan? Al que tiene más posibilidades de sobrevivir. Es algo que ahora, tristemente con la pandemia, también lo hemos aprendido, en los hospitales, en las UCIs, que se ha tenido que llegar a hacer triaje. Es decir, ¿a quién le dedicamos el respirador? Pues a la persona que tenga más posibilidad de salir adelante, por edad o por condición física. Entonces, eso mismo a nivel civilizatorio, cuando te das cuenta de que a lo que vas es a una resiliencia y no a un desarrollo sostenible y a un crecimiento perpetuo, entonces empiezas a pensar en términos de triaje. Eso sería una parte del cambio de paradigma. Y también me temo que va a tener que tener un aspecto a la simplificación, un aspecto de racionamiento. Es decir, va a haber ciertos recursos que son complejos, vienen de fuera, exigen tecnologías complejas, exigen grandes gastos energéticos y eso va a llegar un momento en el que va a haber que hacer un racionamiento de ese tipo de recursos. Debemos comprender que el racionamiento de ciertas cosas, ciertos productos, va a ser interesante. Más, en el respecto de la tecnología, cambiar toda esa apuesta, que es una apuesta más que nada de marketing, es una apuesta sin ninguna base científica. Es decir, toda tecnología, cuanto más complicada sea, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué lo high-tech es mejor que lo low-tech? Es decir, no nos llenamos la boca con la eficiencia. Es decir, las altas tecnologías son muy eficaces. Tienen rendimientos, si quieres, mayores, pero a nivel de eficiencia, teniendo todo en cuenta, hacernos más resilientes, menos dependientes, utilizar menos recursos, ¿ahí realmente son eficientes o no? Es decir, esa es otra apuesta muy clara, muy relacionada con lo que decíamos antes de desdigitalizar. Bueno, aquí yo creo que hay un concepto clave, que es el de la tecnología apropiada. Que son tecnologías diseñadas atendiendo a los aspectos medioambientales, éticos, culturales, a los aspectos específicos de cada comunidad y de cada territorio. Las tecnologías apropiadas o adecuadas normalmente necesitan menos recursos, tienen un menor coste, tienen menor impacto ambiental también, y son menos destructivas con los ecosistemas. Prefieren soluciones intensivas en trabajo, en mano de obra, a otras más intensivas en capital, y bueno, aunque, claro, están enfocadas también a ahorrar trabajo. Pero esto no implica altos costos de mantenimiento o de inversión. Y las herramientas, máquinas o tecnologías, en definitiva, de tecnología apropiada, es más fácil que podamos construirlas en nuestra propia comunidad, en nuestro entorno, con nuestros recursos, y también mantenerlas o repararlas cuando se averían. En los últimos años hemos asistido a algo que ha ido totalmente al revés de esto. Cada vez los aparatos son más sofisticados e imposibles de reparar, ya no se reparan, es la cultura de usar y tirar. La tecnología apropiada también es menos intensiva en el consumo de energías fósiles. Por supuesto, simplificar nuestras organizaciones, simplificar desde una asociación o una empresa, cualquier colectivo social, y la gran organización, el gran leviatán de nuestras sociedades, que es el Estado. El Estado también se tiene que simplificar. Es una cuestión que va a ser muy difícil. Y, por supuesto, a ver cómo lo hacemos. Por si lo hacemos como pretenden los neoliberales, no es exactamente el camino por el que deberíamos ir. Y dentro de esta simplificación, cambiar muchísimas normas y muchísima legislación, que está toda pensada, para sociedades que han dejado atrás cierto tipo de cosas que ya nunca más se van a volver a hacer así. Una de las partes de la simplificación del Estado, que puede ser más, que la podemos ver ahora como algo más preocupante, podría ser la simplificación de la medicina, la simplificación de la sanidad pública. Volver a otro tipo de medicina, porque hoy en día estamos en sistemas, al menos en nuestros países, quizás en otros como Cuba, por ejemplo, tengan esto muchísimo más trabajado y sean capaces de hacer cosas con menos recursos que nosotros seríamos incapaces. Pero vamos a tener que aprender un poco de ellos y de otro tipo de medicinas, o incluso de nuestra propia historia de la medicina. Entonces, la simplificación de la medicina va a ser uno de los aspectos que me parecen más fundamentales para mantener un nivel de vida digno para la población. Parir es un proceso fisiológico relativamente normal y que suele ocurrir sin complicaciones en la mayoría de las especies y en la mayoría de los casos. Ciertamente cabe la posibilidad de complicaciones. Y en el camino de apoyar a este proceso y de hacer frente a estas complicaciones, pues lo que hemos hecho es que nos hemos dotado de una complejidad tecnológica hospitalaria que nos ha vuelto inútiles para parir. Directamente nos ha vuelto inútiles. Nuestra resiliencia para parir está casi destruida en la especie humana por el exceso de medicalización y de mecanización y de control ajeno a la persona implicada que está pariendo. Ciertas conductas incluso y procesos fisiológicos naturales se ven interrumpidos o se ven coartados por toda esa manipulación que hay alrededor de los partos. Pues es la función elemental y básica para la perpetuación de la especie y para la continuidad de la vida humana y nos han conducido a un punto en que somos incapaces de parir. Nos han infundido miedo y nos han hecho creer que es una función, pues una cosa de alto riesgo donde corremos mucho peligro. Entonces el equilibrio aquí yo creo que estaría en saber que si hay un problema vamos a tener la posibilidad de una intervención, de que alguien esté presente para ayudar, pero solo si es necesario para resolverlo. Que vamos a tener alguien que sepa evaluar el riesgo en un momento dado, pero que desde luego no tiene por qué dotarse a eso de toda una serie de protocolos que a veces en la mayoría de los casos no son necesarios. Afortunadamente hoy en día hay un movimiento de mujeres que están recuperando la resiliencia en este aspecto, volviendo a tecnologías mucho más simples y encima más ahorrativas de recursos. Además es que en este caso el exceso de complejidad hace que la experiencia de parir sea mucho más insatisfactoria, incluso menos eficaz, tanto para la madre como para la criatura que viene. Y también en la cuestión de la relocalización. Para simplificar es fundamental volver a hacer el máximo posible de actividades en el entorno local, tanto a nivel social como a nivel económico. Eso simplemente ya sería un gran avance, avanzaríamos muchísimo en la simplificación de nuestras sociedades. La gran disponibilidad que hemos tenido de energía barata y abundante, eso es lo que nos ha llevado a mi modo de ver a perder esa resiliencia. Precisamente en momentos de crisis es cuando uno mira y vuelve a recuperar parte de esa resiliencia perdida. La más grave, a mi modo de ver, es la que afecta a nuestra soberanía alimentaria y también a la autogestión de la salud, porque es lo más inmediato, lo primero que necesitamos para sostener nuestra vida. En las últimas décadas se ha producido una deslocalización, por ejemplo, de las producciones agrarias, también de los procesos industriales, pero incluso de las producciones de alimentos, con una gran especialización en las distintas zonas del mundo. Se ha uniformizado muchísimo la alimentación, se ha reducido la biodiversidad. A menudo tenemos una alimentación muy cara, sobre todo en Occidente, desde el punto de vista energético, con altos consumos de carne. Y para ello necesitamos traer de otras partes del mundo parte de la alimentación de nuestra ganadería, de nuestra cabaña ganadera, como cereales o soja. Y en esas otras partes del mundo, esto también ha ocasionado graves problemas que han llevado a la pérdida de su soberanía alimentaria, de la propia soberanía alimentaria de las poblaciones rurales y de los campesinos y campesinas de esas partes del mundo. Además, los alimentos recorren kilómetros y kilómetros, no solo las materias primas, sino los productos manufacturados. Cada vez la alimentación está en manos de menos, en menos manos, por decirlo de alguna forma, en manos de menos empresas, que han destruido también un sector no solo productivo, sino comercial, de pequeños comercios y pequeñas tiendas, nuestros mercados tradicionales incluso, y que nos ha llevado a la alimentación de grandes superficies, grandes áreas, donde al final se come lo mismo en cualquier parte del mundo. Esta pérdida de diversidad, de biodiversidad, es otro problema para la resiliencia. Se han uniformizado los cultivos, con lo cual corremos más riesgos de que, por ejemplo, el cambio climático afecte a las producciones de alimentos en el mundo. O que las plagas o las resistencias de ciertas plagas arrasen cultivos enteros, o que estos cultivos sean menos resistentes, hayan perdido resistencia a sequías, a condiciones extremas climatológicas, y que por lo tanto haya años en donde de repente se escucha que el arroz está muy caro, el trigo está muy caro, porque ha habido una sequía, o que ha habido una condición climatológica determinada, y tanto la concentración de esas producciones en determinadas zonas, como el uso de variedades muy uniformes, pues lleva a que corramos más riesgos a ese nivel de un año quedarnos sin cosecha. Otro aspecto donde se manifiesta la pérdida de resiliencia es en el individualismo que reina en la sociedad. El individualismo está fomentado, sin duda, por un excedente de energía y recursos. En el momento en que tenemos abundancia de recursos, pues cada uno puede hacer su vida individualmente, deja de ser necesario colaborar, pedir prestado, compartir ciertos bienes como máquinas o herramientas, que tradicionalmente se compartían. Entonces, para reconstruir la resiliencia de las comunidades, pues yo creo que lo fundamental es pensar en todas aquellas cosas que van enfocadas a satisfacer necesidades vitales. y pensar en recuperar el control de los recursos, de los recursos reales, porque estamos tan acostumbrados a fiarnos de los recursos ficticios, como son los recursos financieros, el crédito, las acciones, eso al final estamos viendo que no es nada, es polvo, y lo que realmente sustenta la vida son los recursos físicos reales, como la tierra fértil, el agua, las semillas, y lo que sabemos hacer con esas cosas, nuestra capacidad de trabajar con esos recursos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, el saber tradicional. Entonces es muy importante mantener estos recursos en manos de la gente, en manos de la gente común. Y especialmente importante también es recuperar esos vínculos de colaboración y de cooperación que había entre las personas, que es posible que en muchos casos surjan espontáneamente fruto de la necesidad. Sí, yo creo que la autoorganización de la ciudadanía debe partir de un supuesto, que yo creo que ahora mismo no lo está teniendo en cuenta prácticamente, bueno, muy pocos colectivos sociales, a no ser desde el ámbito libertario que ahí siempre lo tienen en cuenta, que es no dar por descontado que va a seguir estando ahí papá Estado del Bienestar, cubriéndonos las espaldas y cubriéndole la espalda a la sociedad, rescatándonos, por utilizar el término tan en boga últimamente. Y por otro lado tampoco va a estar el mercado, o sea, tampoco podemos creer los cantos de sirena del neoliberalismo, de que hay que reducir el Estado y el mercado proveerá, no, porque el mercado también va a sufrir la simplificación y la reducción de energía disponible. Entonces la solución es una salida de ambas dependencias, es un poco un éxodo tanto del mercado como de la dependencia absoluta del Estado. Tampoco me pongo yo en unas posturas maximalistas del anarquismo, decir no, con el Estado nada, el Estado es parte del problema, no. No, más bien soy partidario de aprovechar el Estado mientras esté ahí, porque tiene muchos recursos y nos puede ayudar a simplificar las sociedades desde arriba, que a cierta escala es la mejor opción, no hacerlo desde abajo. Desde abajo está muy bien para hacerlo a nivel local, pero desde arriba, cuando ya empiezas a hablar de ciertas escalas o de problemas internacionales necesitas el Estado. Sin embargo, para, digamos, sacarnos las castañas del fuego en el día a día, yo creo que es conveniente que la sociedad se empiece a autoorganizar en ese sentido, en el sentido de ir abandonando y de ir adquiriendo un empoderamiento práctico, sobre todo, desde el punto de vista práctico, saber hacer las cosas sin depender del Estado y sin depender de voy a comprarlas al supermercado, o las compro por Internet, aún peor. Bueno, entonces, dentro de ese exo del mercado y del Estado y del capitalismo en general, que, bueno, vienen reclamando desde hace mucho tiempo de diversos autores, pues yo creo que está la clave. Está la clave en fortalecer la comunidad, aumentar la resiliencia de la comunidad y al mismo tiempo independizarte un poco de la dependencia estatal y del mercado capitalista. Lo ideal sería que desde el Estado se fuese consciente de eso, de que se van a perder muchas capacidades y se fuese facilitando una especie de delegación o de devolución del poder a las comunidades locales. Esto a veces lo hemos intentado imaginar, ¿no? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo se podría el Estado, digamos, aliar, reconocer su propia reducción inevitable, su propia simplificación y al mismo tiempo no abandonarlo en manos del mercado privado, no privatizar servicios de los que ya no se puede hacer cargo, sino, digamos, socializarlos, crear una cosa que sería no tanto el poder estatal, tampoco el privado, sino un tercer poder, que sería el poder comunitario, el poder social, lo público, pero no estatal. Y yo creo que ahí es fundamental, en todo este proceso, apoyarnos en lo comunal. Donde haya propiedades comunales, como puede ser el caso de Galicia, en el caso de la Tierra, apoyarse al máximo en ellas, incluso ampliarlas. Donde no las haya, crearlas, crear nuevos comunes, nuevos bienes comunales, porque esto es la base fundamental para esa autoorganización independiente del Estado y del capitalismo. Yo creo que eso es fundamental para ese empoderamiento práctico, porque el tener bienes comunes te da recursos para poder llevar una vida adelante sin necesidad de un empleo, sin necesidad de un subsidio estatal. Que si los tienes y puedes combinarlos, estaría muy bien, pero durante muchísimos siglos la gente vivió sin recursos del Estado y sin tener un empleo asalariado hasta la Revolución Industrial. ¿Cómo vivían? Porque tenían bienes comunales. Claro, ¿cómo empezó el capitalismo? Cerrando, en closures, de los bienes comunales y privatizándolos y dividiéndolos. Pues fue la manera de desposeer a la gente y obligarla a depender de un empleo. Entonces, luego vino el Estado del Bienestar a liberarnos de esa dependencia del mercado, pero que realmente lo que había detrás, lo que deberíamos recuperar ahora, que nos va a fallar el Estado y nos va a fallar el mercado, es el bien común. Entonces, yo creo que esa es la clave. Y sobre todo resistirse a que durante ese proceso de empeñecimiento, de jibalización un poco forzada del Estado, que la dirija el neoliberalismo, porque sería el sueño húmedo de los tipartis y del trumpismo y de buena parte de la extrema derecha. Es decir, vamos a reducir el Estado, vamos a dejarlo en su mínima expresión, reducido a las fuerzas del orden, incluso privatizadas también, a base de mercenarios, y todo lo demás se lo abandonamos al mercado, incluso dándole a la gente una renta básica para que lo compre todo en el Estado, tu medicina, tu salud, tu educación, todo. Hay que evitar eso. Es decir, reducir el Estado puede acabar en eso, si no lo dirigimos hacia una devolución del poder a las comunidades. Entonces, esa es un poco la clave a la que nos enfrentamos. Para lograr eso, yo creo que hace falta muchísima movilización social, a todos los niveles, ni tan siquiera la típica movilización, pero también. Mucha resistencia activa, mucha desobediencia civil, mucho boicot, incluso hay que intentar también, para articular las redes, digamos, un poco independientes del Estado y del capitalismo, yo creo que sería muy interesante hacer uso de monedas sociales, pero monedas sociales pensadas para eso, es decir, para articular relaciones económicas no capitalistas, y tampoco circunscritas al Estado, incluso sin pagar impuestos, es decir, pagando unos impuestos a tu propia comunidad, dentro del propio sistema de la moneda, es decir, operaciones que haces con el Estado y pagas los impuestos, y otras operaciones que las haces con otra moneda, y que pagas impuestos mediante ese sistema monetario alternativo, pero a tu comunidad y a tus proyectos locales, yo creo que sería una cuestión interesante, y por supuesto, todo esto gestionarlo mediante democracia directa, con asamblearismo auténtico, porque, claro, a ver, hay algunos autores, como los que mencionábamos de los límites del crecimiento, en concreto Jorgen Randers, que es otro de los autores supervivientes, que en algunas de sus obras llega a decir que la democracia no sirve para gestionar el colapso, que la democracia es muy deficiente, que no tiene la perspectiva necesaria, etc., pero vamos a ver si es que lo que tenemos no es democracia, lo que tenemos no es democracia, es una partidocracia electiva, pero ¿quién decide las cosas? ¿Quién está decidiendo el rumbo y el contenido de la transición ecológica? ¿Quién está decidiendo que se sacrifica y que no se sacrifica en una pandemia? ¿Lo estamos decidiendo la gente o si no lo decide la gente no es democracia? Entonces, esa gente que dice, no, es que la democracia se demuestra que es ineficaz para gestionar la escasez y este tipo de... No, a ver, si lo que tenemos no es democracia, primero tráeme la democracia y luego ya hablaremos si gestiona eficazmente o no. Yo creo que sí, porque tiene sus propios mecanismos, si es una democracia directa, real, tiene sus propios mecanismos de corrección, que si te equivocas en algo la propia comunidad lo corrige. En el sistema que tenemos ahora, si se equivoca el gobierno en decidir cómo tiene que ser la transición ecológica, ¿quién lo va a corregir? ¿Lo van a corregir las empresas que se han beneficiado de ello? ¿Van a devolver el dinero? ¿Tenemos motivos para la esperanza en la historia humana acerca de si sabemos hacer este tipo de cosas? Tenemos muy poquitos. Si nos queremos agarrar a algo, nos podemos agarrar así. Lo más cercano a nosotros en la historia podría ser como Cuba se enfrentó a su propia autosimplificación cuando se quedó sin el petróleo del bloque soviético. En el periodo especial, Cuba intentó hacer una simplificación organizada de toda su sociedad, no solamente a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de producción. Pasó de ser la economía más mecanizada de toda Hispanoamérica a ser punta de lanza en la agroecología. Y claro, todo eso dirigido por un gobierno, digamos, autoritario y vertical, etc. A ver cómo lo hacíamos en gobiernos como los nuestros, en sistemas así un poco más de otro tipo. Y echándonos más atrás en la historia, podríamos ver también en la época del Japón feudal, en el periodo Edo, hubo algo, al menos en el aspecto de la gestión forestal, ante una crisis de escasez de recursos forestales, se llegó a ser el país más avanzado en silvicultura en el siglo XIX. Es decir, en cuestión de dos o tres siglos, Japón no solamente salvó sus bosques, salvó sus recursos, su biomasa, sino que se convirtieron en desarrollar toda una ciencia y fueron referente. A ver, hay muchas vueltas que darles a estos ejemplos históricos y que los separan mucho del nuestro, empezando por la escala. Pero bueno, fueron muy forzados por factores externos y en cualquier caso, ellos fueron sociedades que se autosimplificaron en un contexto que seguía más o menos normal, dentro de un contexto planetario que seguía más o menos normal. Ahora nos va a tocar simplificarnos un poco de golpe a todos. Aunque, claro, el colapso irá por barrios y como están intentando unos hacerlo a costa de morar su simplificación, a costa de que los demás se retrotraigan a la edad de piedra, pues eso lo complica todo muchísimo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.